Un, dos, un, dos, tres, sí El medico me ha dicho que estoy un poco loco Me está quemando el hielo, me está mordiendo Dios Me están violando las hormigas Del mar surgen pianos, sedientos de unas manos Que hagan real tu melodía Me estoy volviendo loco por tu amor Me estoy valiendo música y dolor Me estás volviendo loco Congelaré el infierno, cancelaré el invierno Solo por tener tu amor Inventaré un que amo, ardiente como un rayo Que nos abrace el corazón Me estoy volviendo loco por tu amor Y estoy sangrando Me estoy valiendo música y dolor Me estás volviendo loco ¡Loco, loco, loco! Me estás crucificando y estoy agonicando Pisando al hambre de espino Del mar surgen mis labios, sedientos de tus labios Que se resisten a ser míos Me estoy volviendo loco por tu amor Me estoy volviendo loco por tu amor Te estoy sangrando Te estoy sangrando Estoy pariendo música y dolor Me estás volviendo loco ¡Loco, loco, loco! ¡Loco, loco, loco! ¡Loco, loco, loco! Vamos a continuar con una nueva canción Que habla de lo sola que puede llegar a estar una persona Se llama Se Olvidó Misionero del desierto Solitario como un cuare Maltratado, humillado Siente el miedo de poder sufrir Las estrellas le acompañan en silencio al anochecer Heredero de un legado escondido solo en la fe Se pasa el tiempo mirando al sol Y asume que ya no puede parar Cría su alma, todo le da igual No existe razón, no ve solución Ella no tiene valor En su rostro reflejadas las arrugas de la libertad El estigma de su arma lleva al sello de la humildad Mira de nuevo a la luna En su instinto por sobrevivir Es tan frío como el hielo Me sintiendo que puede morir Pero un día todo le cambió Y en su tristeza a lo lejos sintió La mano de Dios le quería ayudar Sentió que era un sueño que no era real Esclavo de su soledad Se olvidó la alegría al despertar Se olvidó Se olvidó El calor de la amistad Se olvidó Darle tiempo a su lugar Se olvidó Y ver que todo no es maldad ¡Gracias! 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 La locura es su sentencia, caminando solo en su verdad Maldiciendo con desprecio todo lo que le pueda salvar Encerrado en su frontera, vuelve solo en su pedestal No hay lamento, no hay tristeza, ni siquiera alguien llorará Y así se acaba esta historia fatal, en algún pueblo, en alguna ciudad Puede haber alguien sufriendo así, se cierra en su mundo y no quiere salir Es la cruda realidad Se olvidó la alegría al despertar Se olvidó el calor de la amistad Se olvidó darle tiempo a su lugar Se olvidó el que todo no es malo ¡Gracias! 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 No me esconderé y fracasaré Mis retas alcanzaré Ya rumbí el loco, el tiempo paró La cuenta atrás comenzó ¿Cómo es? Mis retas alcanzaré Ya rumbí el loco, el tiempo paró La cuenta atrás comenzó Ya rumbí el loco, el tiempo paró Antes que Marco Miquin Que Denon en Kansas City subió La estrella no quiso renunciar Su corta vida fue Un grito de pasión Se hizo a sí mismo, ya ves Sin miedo Sutil, implacable y cruel Tan tierno No pudo asimilar Su condición de ser Un negro en el edén Y se oyó un amor Lamentos de saxofón A golpes de un corazón Que pronto dejó De andar De andar Un atardecer De marzo en Nueva York Un dueno rompió la luz Y Charlie se fue Con Dios Sírvele un trago Y él tocará Mejor Sus hijos reniegan Él fue su salvación Sí, como Moisés Marcó por donde ir Él nunca se enteró Y se oyó una voz Lamentos de saxofón A golpes de un corazón Que pronto dejó De andar Un atardecer De marzo en Nueva York Un dueno rompió la luz Y Charlie se fue Con Dios De marzo en Nueva York De marzo en Nueva York De marzo en Nueva York Elbuto en Nueva York De marzo en Nueva York Al final Alguna vez Lograrás Concedirás Comunicar con él Se encuentra allí, le puede sentir Sonó su mejor canción Es lo del mal Perdido en el tiempo Y se oyó una voz Lamento de San Sofón Adolpese un corazón Que tanto dejó De andar Un atardecer Demando en el mayor Un duelo rompió la luz Y Charlie se fue Con Dios Y Charlie se fue Con Dios Y Charlie se fue Con Dios Y Charlie se fue Y Charlie se fue Con Dios Y Charlie se fue Con Dios Lágrimas de dolor Y Charlie se fue Con Dios Con Dios Y Charlie se fue Con Dios Y Charlie se fue Con Dios Y Charlie se fue Y arranca la piel Su veneno Atacó Y Charlie se fue Con Dios Con Dios Y Charlie se fue Con Dios Y Charlie se fue Con Dios Y Charlie se fue Con Dios Con Dios Y Charlie se fue Con Dios Y Charlie se fue Con Dios Y Charlie se fue Con Dios Con Dios Con Dios Con Dios Con Dios Con Dios Y Charlie se fue Y Charlie se fue Con Dios Y Charlie se fue Con Dios Con Dios Y Charlie se fue Y Charlie se fue Con Dios Y Charlie se fue Con Dios Con risa no logra ocultar, un instinto mora, siempre tranquila hacia el exterior, eso es solo un tispa. Un momento de excitación, la transforma y la revolución, labios color, rojo fuego, estoy aquí es para ti. Siéntelo así, rojo fuego, quémate y muere por mí, cuando el viento imita su voz, puedes enloquecer, es inútil, no intentes huir, ella no va a tener. Insociable, te puede matar, ojos negros, mirada infernal, labios color, rojo fuego, estoy aquí es para ti. Siéntelo así, rojo fuego, quémate y muere por mí, no te haré más preguntas, aun te siento en mi piel al despertar. ¡Gracias! 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 Siempre he dicho que no hay mejor abrazo que el de un amigo O mejor sonrisa que la de un niño Y también soy de los que pienso que para estrellas ¡Las del cielo! A miles de hombres, mujeres y niños El destino les duela una mala pasada Solo el deseo de que esto se acabe Mantiene la llama encendida una vez más Horrores que brotan del árbol del odio Cujeran miradas absurdas en este milenio Les roban sus almas, destrozan sus vidas Es un juego macabro y ya empiezo hasta la noche Toda esta farsa No se le quieren demostrar Estrellas, las del cielo, el verde del campo El genio, el que al amigo Y el cuerpo, el de la mujer ¿Cómo es? Gracias, gracias, gracias Y se acaben las guerras Hablo dormido y mi almohada contesta Ella llora en mis sueños contando tragedias Abro los ojos y entiendo la luz En mi cerebro resuenan tambores de guerra No entiendo nada, no puedo creer Que la historia se repita una y otra vez Tiempo pasado que no fue mejor Levanta un velo de miedo Que le hace temblar Y cuando acabará Toda esta farsa No se que quieren demostrar Estrellas, las del cielo, el verde del campo El genio, el que al amigo Y el cuerpo, el de la mujer Que canta en la cerveza Un refugio en los colegas Que se acaben las guerras Que el futuro no se esperará Que el futuro no se esperará Estrellas, las del cielo El verde del campo El genio, el que al amigo Y el cuerpo, el de la mujer Que se hace temblar Un refugio en los colegas Que se acaben hoy las guerras Que el futuro no se esperará ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias Llegó el momento de decir ¡Basta! 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 Escortando a miedo sin dar marcha atrás Morirá sin omisión Escondido en su dolor Mano a mano por la muerte Negociando con sus vidas ¡Basta! El espejo de su vida se rompió En el día en que todo comenzó Mira siempre cerca a tu alrededor Suele estar al límite de la verdad Morirá mi condición, escondido en su dolor Mal a mal con la muerte, negociando con sus vidas ¡Basta! ¡Basta! Es un malvicio hecho realidad Un eterno caminar a piegas Historia trionario, escondido en su dolor Mal a mal con la muerte, negociando con sus vidas ¡Basta! 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 Bien, pues, estoy muy, muy, muy contento, bueno, estamos todos muy contentos por estar aquí, en mi ciudad. Hay un lugar cerca de aquí, donde no llega el aire, la luz del sol no puede pasar, se disuelve entre un ritmo. La fábrica tiene un ritmo infernal, día y noche no quiere parar, los coches invaden todo lo que ven sin cesar. Grupos de gente sin nada que hacer, se calientan las manos, miran al fuego, quisieran saber cuál será su futuro. Les han prometido un gran porvenir, sin soportar lo que ha de llegar, y mientras la espera se alarga, aún más que más va. Mi ciudad no está, para bromas no puede esperar, mi ciudad quedó como centro en la inmensidad, Mi ciudad sirvió, el refugio que necesito, su flor y donde para comenzar, un lugar donde vivía. Casas, en ruizas, disipio, humedad, que se agarra a los huesos, viejas farolas lo alumbran en las noches de invierno. En un laberinto de calle, sin ti, cómo a cómo debemos vivir, los niños se fueron, querían jugar, ¡qué bastó! La ciudad, que no, como centro en la inmensidad, mi ciudad sirvió, el refugio que necesito, un habitón que para comenzar, un lugar donde vivir. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!